¿Qué onda perros? ¿Cómo están? Espero que de Diego, o de Diez, o de Diego Armando. Espero que estén piola. Como vieron en la descripción del video, hoy vamos a estar testeando rancheras. ¿Qué son rancheras? Rancheras son esas flores que no tienen genética definida. Que no son unas tatatá o unas tatatá. Que son simplemente rancheras. ¿Por qué son rancheras? ¿Por qué no son de una genética específica? Hay muchas razones. Pero primero armemos uno, probémosla y charlamos de eso. Ya armamos el bate, ahora abrir la ventana. Ok, ¿por qué le decimos rancheras? Acá en bate le decimos rancheras porque no se ha definido bien la flor. ¿Y eso por qué puede pasar? La causa más común es que la polinice un macho en su etapa de floración. Muchas veces pasan en los cultivos que tiran semas que no son feminizadas o no se sabe. Entonces de repente sale un macho y cuando uno calcula que pueden empezar a florar, flora la hembra y el macho la poliniza. Eso hace que los cocos no se terminen de formar como deberían. Ok, otra razón, ¿cuál es? Primero tomo un traguito de birra. Gracias Amstel por nada, porque obviamente no me paga Amstel por esto. Tampoco sería la decisión más acertada por el gerente de ventas de Amstel. O sea, yo tampoco me contrataría. Otra razón es que se te hayan secado. La colgaste, no sé, o te pasó algo, te tuviste que ir de viaje, no sé. La deshidrataste, directamente no le diste agua. Regaste más, les diste exceso de luz, exceso de sol. Y se te achicharraron los cocos, básicamente. Otra es que se hongueen y te hayan quedado vacío, que tengan alguna bacteria. Pero bueno, a pesar de todo esto, termina teniendo pros, como termina teniendo contras. ¿Cuáles son los pros de estas flores? Bueno, lo principal es su precio. Mientras una genética piola puede estar saliendo mil, mil quinientos, dos mil, tres mil pesos el G. Unas de rancho las podés conseguir, setecientos cincuenta pesos el G. Entonces muchas veces te salva. No tenés cultivo propio, no podés estar todo el tiempo contando con las mejores genéticas. Y si fumás seguido encima, no hay chance. Y otro pro es que si cultivás, te haces tirar tu cultivo. Cada tanto me echás una ranchera, una de cultivo. Una ranchera, una orange cookie. Una ranchera, una bubble gum. ¿Y cuáles son las contras? Porque tiene contras, definitivamente tiene contras la ranchera. El olor no es el mismo olor que el bate, por lo general no tiene casi olor a flores. Es un olor distinto. El gusto, lo mismo. No tiene el mismo gusto que un cogollo rico, que es casi lo más lindo de batear además. Un coco rico. Y el pegue no sé si llega a ser una contra, porque es distinto. Pero como cada flor tiene su pegue, podés llegar a encontrar unas rancheras que peguen un montón. Así que nada, ya sabemos sus pros, sus contras, que son las rancheras. ¿Por qué acá le decimos rancheras? No sé, con mi primo le decimos rancheras. Pues son las rancho. Las malditas rancho. Así que nada, díganme en los comentarios cómo le dicen ustedes a las rancheras. Si es que le dicen rancheras. Ploto, me muero si le dicen rancheras. ¿Se han bateado rancheras? Si son de batear rancheras. Si su cultivo terminó siendo ranchero. Nada, comentenme también qué genéticas les gustaría de pruebe. Ya tengo las próximas review listas y son épicas. Así que espérenlas y estamos al habla. Baten perros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!